El Servicio de Oncología del Hospital de Zamora ha sumado 3.984 quejas en 2018. La gran mayoría se presentaron a final de año y su tramitación ha sido compleja. Por eso, dice el Procurador del Común, aún no tienen respuesta. Pero en breve, calculo que en unas semanas, como mucho, tendremos resolución sobre particular. De hecho, hay más quejas sobre oncología que todas las que suma la provincia de Zamora a 3.859. Le sigue León con 620 y en el otro extremo están Soria con 87 y las tres que han llegado del extranjero. Los castellanos y leoneses también nos hemos quejado por el funcionamiento de los consultorios locales del medio rural, las oposiciones del personal de servicios de la Junta o la gestión de la Bolsa de Empleo. En el 67% de los casos se han apreciado irregularidades y las administraciones han respondido en su mayoría, pero no todas. Se cuentan con los dedos de las dos manos las de aquellos municipios que no nos han contestado. Ni dice que la acepta ni tampoco la rechaza. Esto es algo frustrante. También ha habido 79 actuaciones de oficio, la mayoría 67, porque municipios de menos de 50 habitantes de León, Zamora y Soria se han dado de baja en el control sanitario del agua. El Procurador del Común les ha recomendado que vuelvan a establecer controles y la mayoría ya ha contestado que sí lo hará. También ha pedido a Burgos, León y Salamanca que hagan protocolos para hacer frente a la contaminación.